MundoDeCristo.net 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 No, 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 no No, 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 no Porque tú me has salvado Tú me has dado la vida Razón para vivir Una madrugada no me va a estar Esta madrugada no me va a estar Yo te arrabaré hasta que dañe el alma 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 ¡Presistos! ¡Presistos! Y mira a los ojos ¡Dile! ¡No tengo plata ni oro El poder de Dios todavía está en este lugar Ahora es que falta Dile, ahora es que falta Repíteselo, ahora es que falta Todavía hay más poder de Dios Dile, yo no tengo plata ni oro Es una declaración de fe Dile, no tengo plata ni oro Pero de lo que el tecno te doy ¡Ay, gloria! ¡Ay, gloria! ¡Ay, gloria! ¡Ay, gloria! ¡Ay, gloria! Yo sé que Dios me dice que Dios Pero estoy ganado por el sangre de Dios Hay jóvenes que tienen que ser libertados Regenerados Móvenes que están atados ¡Wow! Ávidos ocultos Que después que salen de un culto Siguen haciendo lo mismo ¡No cambia! ¡Cale la mano derecha! ¡Dásela! ¡Wow! El fuego que hay aquí hay que aprovecharlo Ese hábito oculto del diablo se va a ir Ese lluvia de la carne se va a ir Lo que no te deja ser desviado a Dios se va a ir Lo que no te deja orar se va a ir Lo que no te deja ser íntegro se va a ir Dile, yo tengo plata ni voy a morir Pero lo que tengo que doy Recibe más poder 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 ¡Recibe! 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 Me voy a dejar aquí porque quiero oír palabra de Dios. ¡Aleluya!